Palomito, pues realmente muy buena onda conocerte y ahora aquí disfrutando de un concierto al mismo tiempo Festival del Río que le llaman aquí ellos en la ciudad de Wichita. ¿Cómo te sientes llevar tu música a otras ciudades de los Estados Unidos? Pues un placer, primeramente que nos tomen en cuenta para venir a amenizar su festival y pues para conocer a toda la gente que pues ha venido apoyándonos ya de bastante tiempo en esta ciudad de Wichita, Kansas y muy contento de estar aquí esta noche y esperemos que se vaya muy contento la gente. Palomito, tú tienes un estilo que a mí la verdad me gusta mucho y a toda la gente le vamos a decir que se metan al internet a ver las canciones del Palomito. ¿Cuáles son las grandes canciones que más te han pegado a ti en el transcurso de tu carrera? Hay una canción que se llama Un mar de vino que estuvo en el disco anterior que me dio a conocer en bastantes ciudades de Estados Unidos y México y también hay una canción que se llama Me gusta tener de a dos que es un cover pero lo hicimos a mi estilo, también se los encargo, muy bonito tema. Hay una canción que se llama Esta noche de suerte que me abrió las puestas también que es una canción inédita del señor Mario Ibucio y pues a las encargo también está el video en YouTube, así que ahí estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en MySpace también y ahí estamos. El Palomito, pues Palomito una de las novedades que estamos encontrando es la presencia de la tuba. Platícanos un poquito de tu música, tus arreglos y pues precisamente tu show ya con tuba. Claro que sí, pues los arreglos vienen ya del señor Mario Ibucio en el acordeón, él se encarga de todos los arreglos, de todos los, pues sí, producir el disco. Y ya en los eventos pues yo traigo mi grupo, mi tubero, tratamos de echarle todas las ganas de que salga todo lo mejor posible para que la gente se vaya contenta y vuelva a regresar a vernos. Pues Palomito, mucho gusto, de veras un gran placer trabajar contigo y promover un poco lo que podamos hacer por tu música porque realmente sentimos que tienes muy buena voz y mucho futuro por delante. Así que échale ganas y pues ojalá que pronto te entrevistemos en los grandes escenarios del mundo como este de Wichita, Kansas en donde estás el día de hoy. Muchas gracias a usted señor Félix, gracias por apoyarnos, a toda la gente que nos está viendo, esperamos todos los apoyos de ustedes también y muchas gracias y un saludo. Gracias.